El gobierno uruguayo apuesta a consolidar la industria del hidrógeno verde, que de acuerdo a la hoja de ruta a 2040, podrá alcanzar una facturación de 1.900 millones de dólares anuales y más de 30.000 empleos de calidad. El Estado da el marco regulatorio y la inversión la pone el sector privado. El Fondo Sectorial para el Hidrógeno ya adjudicó a un consorcio la prueba piloto, que proyecta a 2025 tener vividos impactos ambientales, productivos y económicos. Hay un subsidio de parte del gobierno a través de un convenio entre el ATU, ANI y el Ministerio de Industrias para cofinanciar ese proyecto. Ese primer proyecto es un proyecto pequeño, desde el punto de vista industrial, pero que ya daría algunos indicios de las dificultades que puede tener esta tecnología. También permitiría evaluar cuánto se reduce la huella de carbono mediante estas acciones. Con el hidrógeno verde se iniciará la denominada segunda transición energética, con el objetivo de descarbonizar el sector del transporte y el sector productivo industrial. La prueba piloto que se está montando en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno, realizará mediciones para evaluar calidad y pureza del hidrógeno, y otros resultados que puedan surgir del proceso. Cuáles son los residuos que se generan, cuáles son las medidas económicas del rendimiento que tiene ese producto. Y se va a estimar lo necesario para comercializar y calcular los costos operativos de la planta. Se va a buscar la forma de operar la carga de los camiones con hidrógeno, se va a medir la eficiencia de esa celda de combustible, y se va a medir cómo funciona el camión con esa celda de combustible. La idea es poder cubrir al menos dos, un recambio de camiones en medio, y que, bueno, justamente poder dejar parte de la tecnología acá en Uruguay de cómo transformar esos camiones en diésel a celda de combustible. Seguramente hacia el 2040 estaríamos en un escenario en el cual buena parte del transporte pesado sea con hidrógeno. Si se cumplen las fases previstas, en 2040 Uruguay se consolidaría también, como un país exportador a mercados europeos y asiáticos, de los derivados del hidrógeno. El hidrógeno va a permitir, por ejemplo, la producción de fertilizantes verdes, podría llegar a permitir, hay tanto amoníaco verde, que el amoníaco podría ser utilizado en algún caso como combustible, pero también como insumo para la producción de urea podría ser, o de algún otro fertilizante. Otro de los derivados de hidrógeno son los combustibles verdes, hay tanto el metanol como combustibles para la aviación, pueden ser una nueva fuente de producción para el país. Uruguay tiene el 97% de su matriz energética descarbonizada y las fuentes de energía renovables y el agua son las dos materias primas requeridas para su producción. El hidrógeno verde es una energía limpia que solo emite vapor de agua y no deja residuos en el aire a diferencia del carbón o el petróleo. Se obtiene mediante un proceso de electrólisis. La electrólisis consiste en utilizar una corriente eléctrica para descomponer mediante electrodos la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Cualquier tipo de agua puede utilizarse. Las fuentes pueden ser superficiales o subterráneas, dulces o saladas e inclusive agua residual. ¿Por qué no hay que tenerle miedo a esta transición hacia el hidrógeno? Como sí hay sectores de la sociedad que de algún modo dicen que nos vamos a quedar sin agua, que se vienen a quedar con el agua. Estamos lejos de pensar que ese tipo de aplicación ponga en riesgo el agua para la población o el agua para los animales o el agua para el riego. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Uruguay tiene todo un sistema de gobierno que asegura en muchos lados y hay muchos controles desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de política industrial. Hay un plan de monitoreo ambiental, hay un plan que sigue la evolución de estos grandes proyectos. La segunda etapa que se ha trazado esta hoja de ruta es la producción. Uruguay ahí tiene proyectado un proyecto en tambores de una empresa alemana que es Enertrack. En ese proyecto ya se va a una escala casi que 100 veces mayor a la escala que se opera el piloto y como hoja de ruta ya más hacia el 2040 se está estudiando la posibilidad de instalar una planta en Paisandú asociada de alguna forma a LUR en donde ahí, bueno, de vuelta, es una escala de un orden de magnitud mayor que la anterior. A nivel mundial se prevé que en 2050 el denominado combustible del futuro represente el 17% de la demanda de energía y reduzcan un 15% las emisiones de CO2. Gracias. 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 Gracias.